¿Por qué se produce el hipertiroidismo? Tenéis que saber que al igual que en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo la causa también es autoinmune. En este caso tenemos aquí a nuestro amigo, el tiroides. El tiroides ya sabéis que es el encargado de producir las hormonas tiroides. Ya sabéis, T4 pasa T3 después, pero también produce T3. Y es estimulada por la TSH que se produce en la hipófisis. ¿Qué ocurre en el hipertiroidismo? Que tenemos un anticuerpo de los que produce nuestro sistema inmune que se llama TSI, inmunoglobulina estimulante del tiroides. Y esto tiene una homología estructural con esto, con la TSH. Quiere decir que TSH es aproximadamente igual a TSI, a la inmunoglobulina. Entonces estamos produciendo una enfermedad en la que tenemos un sistema inmune reactivo que va a producir una inmunoglobulina contra el tiroides. Y esto va a hacer que se empiecen a aumentar las hormonas tiroideas muchísimo, muchísimo. Y ya sabéis que esto hacía una regulación negativa en la hipófisis. Quiere decir que cuando nosotros producimos mucha hormona tiroidea inhibimos la glándula hipofisaria para que se reduzca la producción de TSH. ¿Por qué? Porque ya tengo mucha hormona tiroidea. ¿Para qué tengo que producir más TSH que esté actuando sobre el tiroides? Entonces, en un hipertiroidismo tendremos TSH suprimida, muy baja, con T3 y T4 elevadas.